hola bueno en este video voy a decir como son mis amigas mi primera amiga es indiana ya es inteligente, es loca es buena amiga nunca se me pasa y este muchas cosas que son muy buenas bueno este segundo la pasma esta es muy muy interesante muy buena tambien este un poco muy uniana que gurú bueno la próxima que tengo es Stephanie es un poco inteligente un poco burra ella es buena un poco mala un poco buena la mitad un poco la cuarta amiga que yo tengo es mala es buena es lenta y es mas o menos inteligente y este mi tercera amiga soy Miki y yo tengo muchas mas amigas y bueno tengo muchas mas amigas en el clase el nombre yo no le voy a nombrar a todas le voy a nombrar a cuatro